Nicolás Maduro viaja a Kazán, a Rusia, para la cumbre de los BRICS, pero parece ser que viaja para nada, porque los BRICS le dejan fuera de la foto oficial. ¿Pero realmente ha viajado para nada o hay gato encerrado? ¿Cuánto hay de mentiras por parte del régimen de Nicolás Maduro, que quiere dar a ver la normalización de una serie de relaciones internacionales que no son como tal? Y cuánto hay también de mentiras por parte de toda la contraofensiva, todos aquellos que quieren verle derrocado, pero que tienen también intereses maliciosos. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver cómo Nicolás Maduro, por un lado, no entra en la foto de los BRICS, y esto es un gran revés, pero por el otro lado, obtiene algo a cambio. Los favores de Kamala Harris, tremendo. Los BRICS no quieren a Nicolás Maduro, pero parece ser que Estados Unidos sí, y Kamala Harris está dispuesta a ganarse los favores de los venezolanos que le quieran votar, tremendo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, esto postea EVTV. Dictadores sufren revés en Rusia, Venezuela y Nicaragua quedan fuera de la lista de posibles países socios del BRICS. Los regímenes de Venezuela y Nicaragua quedaron fuera de la lista de posibles socios del BRICS, decisión que coincide con el deseo de Brasil que no quería a los dos países en el bloque. Según el medio brasileño TV Globo, el gobierno de Lula, que no ha viajado por motivos de salud, dice, ejerció presión política sobre los dos países para que no fueran incluidos en la lista. No hubo ningún veto formal, pero según fuentes entrevistadas, los rusos son conscientes del enfado de Lula con Maduro. Entre tanto, en agosto, las relaciones entre Brasil y Nicaragua se vieron afectadas luego de que el gobierno nicaragüense decidiera expulsar al embajador de Brasil, Breno Souza da Costa. También quiero decir que EVTV no es una fuente de comunicación atendible. Atiende a intereses también maliciosos sobre Venezuela, contra inteligencia, básicamente. Que sí, que está bien que derroquemos a Maduro, pero no vayamos a tener el coste de derrocarle para tener a otros que vayan a chuparle la sangre a Venezuela, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado, básicamente? Que sí, Nicolás Maduro ha viajado, se la ha jugado, y si se la ha jugado viajando, arriesgándose, pasando por países, volando, teniendo que hacer escalas, no lo ha hecho para nada. Lo ha hecho para mantener una serie de relaciones importantes para afianzar su futuro, para protegerse o para negociar su salida de Venezuela. Puede ser cualquiera de estas razones, pero qué duda cabe de que ha querido tomar la iniciativa Maduro para viajar. Desde luego no ha salido en la foto de los BRICS. Aquí tiene la foto histórica, BRICS 2020-2024. Ves todos los mandatarios. Estos son, digamos, los países oficiales que forman parte del BRICS. No está Lula da Silva, pero entiendo que hay algún representante por parte de Brasil. Brasil no ha puesto un veto, pero informalmente, sí es cierto lo que dice EVTV, a Lula parece ser que no le gustaría que entrara a Venezuela, al menos en esas condiciones, como quiere Nicolás Maduro. Estas son más imágenes, ¿no? Y aquí tenemos Esteban Oria, que nos da su versión. Vamos a escucharle. Vergonzoso. Nicolás Maduro fue dejado fuera del evento principal de los BRICS. Vergonzoso. Nicolás Maduro fue dejado fuera del evento principal de los BRICS. Ni Putin ni Xi Jinping lo recibieron. Observen las imágenes. Y no verá por ningún lado al señor Maduro. Simplemente no lo dejaron entrar al salón. El Maduro se fue para Rusia. Llegó hasta el hotel. Entró al vestíbulo del salón principal, pensando que lo recibirían con alfombra roja. ¿Qué creen que pasó? ¿Ya vieron las imágenes? No lo dejaron entrar. Personalmente invitado a una cumbre de jefes de Estado de los BRICS. Ya es histórico que un presidente asista a una cumbre. Maduro se quedó fuera de la gran recepción. El hombre se autoinvitó, alardeando ser y que el dueño de las mayores reservas de petróleo. Bueno, esto es lo que dice Esteban Oria, pero tampoco es tan así. Esteban Oria está confundiendo lo que es la foto y la recepción de los miembros oficiales del BRICS con todos los demás acólitos, países, creo que hay unos 90 países, ojo, 90 países que han pedido entrar en los BRICS, ¿vale? Entonces Venezuela está ahí entre aquellos que entran en los BRICS. Desde luego no estaba previsto que saliera en la foto. Tenemos que darnos cuenta de esto, de que también hay una desinformación por parte de aquellos que quieren ver a Maduro derrocado. Y tenemos que basarnos en la información fehaciente. Fíjate que aquí de la agencia F tenemos una nota de prensa. Rusia revela que los BRICS estudian sumar al grupo a unos 15 países en calidad de socios. Entonces Venezuela no tenía que aparecer en la foto tal como quiere hacer creer EVTV y como quiere hacer creer también Esteban Oria. No, pero Venezuela va ahí como candidato. Es evidente. No va a salir en la foto, pero va a aspirar a entrar. Veremos. Parece ser que no haya ningún veto oficial, pero que no va a entrar así, de primera, ¿no? Entre los estados que manifestaron públicamente su interés de ingresar en ese grupo, formado actualmente por nueve países, figuran Cuba, Venezuela, Turquía, Azerbaiyán, Malaysia y otros. Brasil, Rusia, la India y China crearon en 2006 el grupo BRIC, al que se unió Sudáfrica en 2010, añadiendo el acrónimo, la letra S. Mientras, en 2024 la agrupación incluyó a otros cuatro miembros, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Arabia Saudí, por su parte, sopesa su participación en el bloque como miembro de pleno derecho, situación que podría aclararse durante la reunión en Kazán. Bien, eso es como cuando Ucrania o Turquía solicita entrar en la Unión Europea. Hay un proceso, ¿no? Por cierto, Turquía ha pedido entrar también en los BRICS. Bueno, entonces, dice, a la cumbre del BRICS, en Kazán, se espera la llegada de más de 20 jefes de Estado y del gobierno, incluidos los dirigentes de países miembros, la mayoría de los cuales sostendrán encuentros bilaterales con el jefe del Kremlin. ¿Qué Maduro no se haya visto con Putin? Yo no tengo prueba de esta negativa por parte de Putin. Vamos a ver cómo van a ser las cosas. Pero qué duda cabe de que si alguien ha dado el visto bueno a Maduro, ha sido Kamala Harris que ha dicho esto. ¿Qué hará con Venezuela? Como usted sabe, en verano Nicolás Maduro perdió unas elecciones, la oposición asegura que triunfó. Y la pregunta es si Nicolás Maduro se irá o no del poder en enero cuando termina su periodo. Le dijimos, ¿qué hará usted? ¿Cómo atenderá esta crisis en Venezuela? Esto nos dijo. Nosotros no vamos a usar nuestras fuerzas militares ahí. Déjeme ser muy clara sobre esto, porque Estados Unidos debe mantenerse firme en el respeto a la voluntad de la gente en esa elección. Y yo he sido muy clara sobre eso. En cuanto a la elección que ocurrió en Venezuela, la voluntad de la gente debe ser respetada. Y por eso hemos emitido sanciones. Fíjate, Kamala Harris, que dice que la voluntad del pueblo tiene que ser respetada. ¿Pero de qué pueblo? ¿El pueblo de que habla Maduro o el pueblo de que habla Corina y Edmundo? Esto no lo aclara, ¿verdad? Se mantiene la ambigüedad. Dice que mantiene las sanciones cuando, sin embargo, ha levantado la cláusula 41 para que Chevron pueda operar en Venezuela. Ese lenguaje ambiguo de Kamala Harris, típico en una persona manipuladora, no es nada halagüeño para los intereses de los venezolanos que quieren ver derrocado a Maduro, lamentablemente. Y parece mentira que si, por un lado, los Bricks mantienen prudencia con respecto a Nicolás Maduro, bueno, Kamala Harris mantiene ambigüedad. Tal vez porque le interese. Escríbeme qué es lo que opinas al respecto. ¿Crees que finalmente Venezuela entrará en los Bricks? ¿Crees que finalmente será Kamala Harris, en la eventualidad de ganar las elecciones, quién hará el juego de Nicolás Maduro? ¿Crees que Nicolás Maduro simplemente se ha autoinvitado a la reunión de los Bricks, como dice Esteban Soria? ¿Tú crees que realmente se la jugaría viajar tanto si no fuera para la oportunidad de ganar algo, aunque sea protección? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete. A ti o la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!